Pero... me apuñalaron y morí, y antes de notarlo me veía así. Ya veo. Reencarnaste. ¿Reencarnar? Así que renací como un slime. Veniste a este mundo de una forma extraña. ¿Eh? ¿Extraña? Hay quienes vienen de otros mundos, pero eres el primero que reencarna aquí. La mayoría no soportarían solo que su alma viajara hasta acá.